¿Lo escuchas? No, no. A lo mejor demasiado crujiente, ¿verdad? Alita de pollo, sí, pero al estilo italiano. Como siempre, todos los ingredientes lo encuentras en la descripción del vídeo. Así que, ¡empecemos! Aquí tenemos nuestras alitas. Le voy a cortar la punta, porque no hay nada en la punta. Esto lo quitamos y la vamos a dividir en dos, así. Y este es lo que vamos a utilizar. Y hoy en día el polo es bastante limpio, pero así como me enseñó mi abuela, para quitarle eventual plumas pegadas aún, la pasamos un poquito, así, en el fuego. Para quemar eventual plumas. Cortamos un poquito de cebolla y para que la carne agarre más sabor, sea más sabrosa y también más tierna durante la cocción, la vamos a macerar con yogur o puedes también utilizar leche, pero el yogur lo prefiero porque le da la nota de acidez perfecta. Le vamos a exprimir un limón, le agregamos la cebolla que hemos cortado, abundante albaja, también salamos bien y mezclamos. Tapamos con una película transparente y lo guardamos adentro del refrigerador mínimo dos horas, para que agarre bien todos los sabores, los aromas de los ingredientes que les hemos puesto. Más tiempo se queda, mejor será. Lo puedes quedar hasta dos días. Entonces tú escoges. ¿Y cómo las acompañamos estas alitas? ¿Con la mayonesa y ketchup? ¡No! Entonces vamos a preparar una salsita chupadoras de dedos. En una sartén le agregamos un giro de aceite extra virgen de oliva, un diente de ajo cortado por la mitad, la cebolla morada y abundante albaja. Y la dejamos así un ratito. En el mientras cortamos los pimientos, pimientos rojo es el mejor porque queremos realizar una salsa de color rojo. Le quitamos siempre la parte más blanca, que es la parte que no se dehiere muy bien y lo cortamos en tiras. Y también cortamos por la mitad tomate cherry. Después de un par de minutos le agregamos una cucharada de tomate concentrado o concentrado de tomate. No sólo así la salsa se volverá bien roja, agarrará un sabor increíble. Y luego le agregamos los pimientos y el tomate cherry. Y lo dejamos ir por un minuto. Le agregamos una pizquita de sal. El tomate lo aplastamos un poquito así para que saque su jugo. Luego le agregamos un poquito de agua. Dos cucharadas de vinagre de vino blanco o si no puedes utilizar también vinagre de manzana. Y una cucharada al ras de azúcar. Y lo dejamos cocinar hasta que el pimiento se hace un poquito más blando. Alrededor de un 20 minutos. 20-25 minutos. Checamos. Mira, ya los pimientos son bien blandos. Se hizo también una buena salsita. Le podemos apagar. Y con la ayuda de esta herramienta, que en italiano se llama pasa tutto. No sé en otros países si existe. Vamos a licuar todo. ¿Por qué utilizo una herramienta como esta? Porque si voy a utilizar una licuadora, voy a alterar las características de la salsa. Porque vamos a licuar todo. Piel, eventual semilla del tomate, etcétera, etcétera. En esta manera no. En esta manera es como si vamos a aplastar el pimiento, el tomate, la cebolla. Entonces vamos a sacar el líquido y la parte seca se quedará arriba. Y la salsa será deliciosa. No cambiará de color. Claro, si tú no tienes esta herramienta, lo vas a licuar con una licuadora. Lo que vas a obtener lo filtras. Me gustaría saber si en tu país existe algo similar. Y por favor, coméntamelo también. Dime cómo se llama. Mira, en esta manera, aquí arriba tenemos todo el seco. Y abajo tenemos todo el líquido. Y la salsa que hemos obtenido, la pasamos otra vez un poquito en la sartén, para que se espese un poquito más. Y ya está. Y agregamos harina y agua. Hasta obtener una consistencia, parece a una crema. Esta es la consistencia, mira. Aquí está nuestro pollo, que ya lo he sacado como 20 minutos antes desde el refri. Lo que vamos a hacer es escurrirlo bien, ponerlo en la mezcla de agua y harina, y lo vamos a empanizar en el panko. La puedes empanizar o con pan molido o para obtener alitas más crujientes con panko. El panko lo puedes comprar o lo puedes preparar en casa de manera muy sencilla. Aquí te dejo la tarjeta del vídeo, donde puedes ver cómo preparar el panko en casa. Aceite para freír, caliente, temperatura 160 grados. Vamos a freír. ¿Por qué la temperatura del aceite no tiene que ser demasiado alta? Porque el riesgo es que se quema el exterior y se queda crudo. Nosotros queremos una costra bien crujiente por fuera, pero que sea también bien cocido por dentro. Y una vez que están bien dorados, lo sacamos y lo ponemos en una requilla, así, para que no se remojen en el aceite y se queden bien crujientes. Si te ha gustado el vídeo hasta aquí, considera poner like, comentar el vídeo y compartirlo. Esto me ayuda muchísimo. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado cada cuando subo un nuevo vídeo. No te cuesta nada. Y listos para emplatar. Alitas y nuestra salsita. Algunas hojitas de albaja encima. Y ya está. Y listo para comer. ¿Lo escuchas? No, no. A lo mejor demasiado crujiente, ¿verdad? Crujiente por fuera y jugoso por dentro. Una delicia. ¿Y qué tal con la salsita? Demasiado bueno. Cocina también tú. Siempre con amor y dime si te gustó. Yo creo que sí. Hasta la próxima. Un abrazo desde Papá Felice y Stefano. ¡Chao! ¿Qué vas tú? Ella es igual de eso. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Yo como porque es demasiado buena. ¿Demasiado buena? Ah... ¿évo ¿ah? ah...no? ¿No, no, no.